Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, chicos, el día de hoy vengo con otros juegos porque, bueno, la verdad que saben que yo haría mucho un juego así, muchas veces no termino todos los juegos, o termino algunos, otros no, y así voy dependiendo mucho de lo que, del tiempo que tenga, o las ganas que tenga, o lo que vaya haciendo, la verdad que siempre he hecho cosas que me han querido, o sea, me han gustado a mi canal siempre, como que yo quería hacer, o que yo he dicho, bueno, sabés que lo voy a hacer porque me parece bueno. Igual los escucho, siempre los escucho, y siempre intento también hacer otro tipo de juegos que no son tan parte de mí, pero hago todo lo que puedo. Bueno, y en este video, la verdad, quiero comenzar con un juego que se llama Game Depth, que va a ser, este es un primer episodio, y vamos a ver varias cosas del juego en sí, que yo ni siquiera lo he visto yo todavía. Y en este episodio quiero mandar saludos a dos personas que me lo han pedido mucho y yo no lo he hecho porque no había tenido tiempo, o he hecho grabados de juegos y se me han olvidado saludarlos, pero quiero que sepan que sí me acuerdo de todos ustedes, y bueno, son dos personas en especial que me han ido apoyando mucho en este último tiempo, y han comentado bastante en mi canal. Uno es Lautesplay, que no sé si lo estás programando bien, pero Lautesplay ya te agradezco por todo el apoyo y por todos los comentarios que me dejes todos los días o cuando puedes. Y el otro sería Celita PastenJMYouTube, que también es otra persona que me ayuda muchísimo, y me apoya y me escribe tanto como Lautesplay. O sea, los dos son ambos increíbles personas, se encontrarán Neko Zaya, Willy Milano, Modern Flip Potsky, Elisa Ramírez, y entre otras personas, Robertinho Ross, hay un montón de gente que escribe y comenta. Y les agradezco a todos por el apoyo que me dan. Así que nada, vamos a partir con este juego que se llama GameDev. Ahora, obviamente, bueno, para la gente que sabe mis gustos, probablemente van a decir, bueno, es otro juego de creación de juegos, obviamente. Pero no sé, no lo he probado, me parece que es diferente según lo que he leído en los reviews. Así que nada, vamos a partir de una porque no quiero seguir metiendo fifí. Este juego solamente está en inglés. Este es el tutorial, ¿ok? Que yo creo que voy a empezar con él. Que es como lo que te enseña a jugar, yo no tengo idea con jugar, así que prefiero hacerlo con ellos. Y ahora tengo que elegir mi cara, no sé si, no sé, si aparezca en algún lado mi pelo, la verdad. Yo creo que voy a hacer algo así, o sea, algo así, no más. Y yo tengo el pelo negro, si no me equivoco. O porque vale café. Con barba, porque ahora estoy con barba. Ahora, tal vez otro pelo me venga un poco mejor. Se no habrá dos o lentes. Un cerro. ¿Cuáles eran mis secas? Bueno, vamos a dejarlos ahí. y mis ojos eso me parecen geniales o ese ahora soy medio no blanco soy así y me voy más por esto ojo y la cara me cambiaría todo ah fíjense que la cara cambia todo bueno vamos a partir con lo que teníamos, mira eso, no teníamos nada más diferente desarrollo manager que es obviamente manejo writing que es escritura teamwork que es trabajo en equipo concepto obviamente en concepto sonido gráfico software y testing si tú le das a inteligencia sería faster project the program next, faster software skills, faster writing skills, faster testing skills o sea esto aumenta el proyecto, la velocidad de proyecto, la velocidad de crear software, la velocidad de escribir la velocidad de probar los juegos visión entonces tengo que decidir pero me voy a ir por revertir un par de puntos acá porque creo que estos son los pilares de todo y esto también porque de hecho esto es para trabajar en equipo esto es para crear conceptos gráficos, sonido, manejo, escritura y todo y esto también hace algo muy parecido y esto también hace algo muy parecido me dice que bueno aquí obviamente el trabajo va a ser más lento pero va a realizar un mejor trabajo en el juego ok y aquí le voy a poner eso que es para manejar gente y que le interesa o sea que proyecto ah 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 Amén. Amén. Entonces según no comentaba nada porque estoy leyendo pero según lo que sale aquí depende de lo que elijas, es lo que va a hacer, ok? En qué se va a mejorar su mierda, ok? Ahora, yo voy a ir por hablar, porque eso me ayuda a generar una mejor cultura, o sea, un mejor procesamiento, si es que yo quiero dar una entrevista, para que sea. Y yo lo he visto en el juego, lo he visto, porque lo he visto en los reviews y en los comentarios y todo eso. Que se puede hacer eso, se puede dar entrevistas, así que eso va a ser. Y eso lo hace ser más rápido. Así que voy a elegir eso. No quise elegir, ¿cómo se llama? Ni armas, ni eso, porque no me interesa todo. O sea, no me quiero especificar en algún especial. Elegí velocidad y elegí hablar. Que son como cosas más grandes dentro de las que podría ser más ganada. Y el nombre no sé, no me quiero especificar tanto, pero me encanta el juego de simulación, así que... Simlab, supongo. O... 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 yo he enviado un poco de mi corazón entonces me dice que por ahora tienes que seguir sus órdenes por ahora por el momento ya que él ha metido mucha plata en este proyecto y ok lo entiendo ahora me dices construction mode, left mode bla bla bla, o sea el modo construcción me puedo mover con las flechitas y todo entonces tenemos suelos que yo las marquinas que son estas o las pirme como cerámicas como llamarlas las utilizaría como para un baño no sé si más grande que eso la verdad no sé cuánto espacio, ah puedo girar con la ruedita un baño eso tiene que ir al lado del baño porque claramente si te vas a limpiar el podo no te vas a limpiar el podo sin tener nada gastado no tiene mucha ciencia ponerlo de otro lado y me sale algo ahí, así que voy a poner una luz dentro que obviamente bueno, lo básico sería poner una luz, no estas son las murallas y... playster windows, playster walls, no había una muralla de concreto porque para qué si y yo aquí no sé no sé si está bien lo que hice o no porque tal vez super sure o sure 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 en no sé si está bien eso vamos ahora preferiría poner tal vez la puerta a cabo ya entonces eso quedaría así es solamente el baño después tenemos la oficina que no pondría acá ni aquí, o sea, lo pondría realmente así, aquí no cabe aquí no cabe, lo pondría frente a la puerta si tenemos algo de comida probablemente poner un bidón de agua ahí no va a dar nada mal y que dice esto, ah, pero mire cada cosa tiene un objetivo, dice se proporciona agua para no empleados por mes se gastan 6 dólares y de agua se gastan 10 son 16 dólares por mes el gasto que hace y este objeto lo que hace aumenta el confort del lugar pero el confort como no piensa en papel higiénico sino confort de como que se siente mejora la... que se vea más bonito una cosa así ahora, no sé no sé cómo demoler y tampoco se... no sé nada nada, no sé nada me está causando un poco de molestia de que demoleste un poco el hecho de que no puedo como... ah, ahí está ok pero ¿cómo demolerlo? así es la pregunta fíjense que aquí si lo pongo acá tengo electricidad ahí y así entonces ahí tengo luz ya llegó alguien ahora ¿cómo...? ¿cómo...? left control dice que aquí hay algo que no está bien left control no está bien mmm mmm best mouse ahora me dice que supuestamente destruyo con El botón izquierdo Bueno ahí está La verdad que este episodio Nos va a faltar mucho Porque no hemos hecho nada prácticamente Ya Entonces sería Esto sería como lo básico la verdad Dentro de todo Entonces me dice que Obviamente debe pensar que quiero Saltarme directamente a hacer un juego Pero me dice que primero tengo que hacer Un motor gráfico Y dice que espera que yo termine en 6 meses Estas cosas antes de poder crear Un juego Y se va a llamar Ten O sin O taekun O Se va a hacer mi primera Mi primer proyecto Studio Esto permite Que en ciertas ocasiones Y en ciertos momentos Se escuche cierta música Y este es Simplemente un puro canal de música Ok Y este es Nada más que Un proyecto 2D No hay nada más Simplemente eso Worldwide skill 200 puntos de software Y un total Ok Vamos a Empezar a crear Y a Obviamente This stream 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 Me llegan mensajes De lo que va pasando En el momento Hard macro Hard macro A stake Policitization De debate Han hecho Decisiones De esa empresa Y yo Puta Puse el tiempo Partimos 1988 Puse el tiempo Rápido Para que pasaran No, no, no It's done early Not bad But Let's see How Consume Hand Is Making Game Just so To finish Deploying This Game In two years Dice Dice Termine Antes El El Engine Que es La estructura Para crear un juego O sea Se me olvida El engine Es como Todo lo que tu metes Adentro Un juego Sonido El video Y tal Y que Espera que termine Un juego Antes de dos años Que dice Que no le meta Tanta mierda Al juego Porque Si no Me va a demorar Mucho Entonces Tengo que Elegir El típico El tipo Sight thing Es Es como Como investigación Creo que Creo No sé Seguro Fantasía Voy a elegir Y podría ser Aventura Fantasía Aventura Tycoon Mod Que es Nuestra Nuestra Engine Ok El precio Juego Tengo que Verlo Después Aquí El tipo Para Jóvenes O Maduros Para Todos Plataforma PC Estudio Estudio Que es Nuestro Nuestra mierda Supongo Y un game Full Acá puedes poner También A ver Puedes poner Si es una expansión O no Que eso me parece Increíble Full game Y acá te dice Game Por escala O sea El 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 Porte De proyecto Ok Yo lo voy a dejar En escala 1 Porque es nuestro Primero juego Es Fantasía Aventura Ya Si fuera Estrategia Yo lo podría Lo podría En top down Ok Que es desde arriba Como un juego Como No sé Como Total War O como Algún otro juego Entonces podría ser Estrategia Aventura Pero me suena más Aventura Estrategia O sea Fantasía Estrategia Fantasía Aventura Y lo pondría Como Tercera persona Ok La complicidad Es como Cuánto énfasis Le voy a dar A esto Y la voy a poner 100% Y acá solo puedes Elegir Uno Ok En la línea Historia Esto lo voy a ir Cerrando Para no No ir Equivocándonos O sea Pueden Bratchel y Story Creo que es Que se dirigen Las historias Y Line Story Es una línea Directa De la historia ¿Ya? Y creo que En el primer proyecto Por lo menos Voy a ir a Bratchel y Story Entonces Voy a elegir Estos dos Que es Que me meta Bastante En la historia Y la otra Es Múltiples Finales Que me parece Una buena Cosa Y no me voy a ir Por un Estos son Por voz ¿Ya? Me voy a ir Por un sistema De conversación Narrativo Por texto Como esto Así que esto También lo voy a cerrar Y le voy a dar Es fácil A estas tres cosas En realidad Estas cuatro cosas Les voy a dar Es fácil Que es La generación Del juego Tal vez La historia Un 80% No tenemos Todas las habilidades Para poder crear Como No sé Todo ¿Me entienden? Tampoco es que Seamos expertos En todo Pero si Esto Si quiero Darle Enfase Y en el Modo de juego Quiero que guarde El juego Obviamente Que pueda seleccionar Una dificultad No sé Tips Hits Estas son Como Ayudas Del juego ¿Ok? Puede ir Esto es Modalidad Dentro del juego Yo lo quiero Esto es Como para que Parezca un juego Real Con armas Y cosas En realidad Con un 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 como robar y eso y ahí eso también podría ser fotografías en survival y medieval eso es lo que tiene hasta el momento no sé si son realistas tal vez un poco realista creo que es y el sonido me voy a ir así ya me voy igual con algo grande no estoy creando algo muy pequeño y no sale el tiempo más o menos de proyecto o sea que me voy a demorar en crear simplemente estoy creando algo en base a lo que yo creo yo creo que lo voy a vender yo creo que lo voy a vender 500 dólares en este juego ya y voy a crearlo todo 90% porque no quiero irme así como al 100% porque para qué no tiene sentido el precio yo creo que va a abarcar los 9 dólares por unidad yo creo que 10 dólares por unidad es porque en el juego no no tengo nada más que hacer así que vamos a ver ahora ahora escuchamos lo que tengo que cerrar las ganas de acabar con 3 gigas ya ok no 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 Que me va a dar 3 años para poder hacer el juego Eso es lo que me dice, así que nada chicos Yo creo que esto va a ser por el día de hoy, ya saben, suscríbanse, dejé like, comenten Bajo el vídeo, compartan el canal y los veo en un Episodio de GameDev Que es un nuevo juego, no es el antiguo, es un nuevo Prontamente